Buenas noches, la palabra en poesía es diez veces el texto común. Voy a decir dos poemas, primero, orden de alejamiento, y es la tercera vez que lo digo hoy, y cada vez con más ímpetu, más apoyador. Abri la puerta al beso y al amigo, y el fuego de un fusil cegó mis ojos, en la párvula chanza del delirio. Miedo a morir a solas y contigo, miedo a sufrir la llaga de tus celos, miedo a escapar de ti y de tu castigo, miedo a vivir conmigo y sin saberlo. El madera que cruje allí te veo, en la sombra de negra encrucijada, en los ruidos que vienen del silencio, allí estás tú, sin sol ni madrugada. El peligro presiento de repente, mi pensamiento acude como un rayo, cuando te tambaleas por la acera y enciendes vergonzoso tu cigarro. El aire que respiras, yo lo siento, y miro sin querer por la ventana, como una maldición allí te tengo, cegándome el fulgor de tus navajas. Este poema es la décimo tercera vez que lo digo tal día como hoy, señalando además el letrero. Desde la oscura valla, desdoblando caminos que se ensañan, pasiones imposibles que destruyen los elementos cabales, vida, amor y alma. Calaveras horribles, lamentarias, arquetipo bestiales de la muerte inmersa siempre y siempre maldecida. Partícipen los golpes, los puños y ataquíos, y mujeres muriendo en cada página. Muchos hombres gritando en su alborozco, con hombres, y más hombres, y más lágrimas. Cuerpos, solo son cuerpos supetorios. Reliquias ilustradas de conductas, muslos, pechos, vientres, piernas y cinturas. Son ritos ortodoxos en un magno festín de anatomía. Para imponer sentencia está la muerte, pero para brindar por ella está la vida. Cuerpos, cuerpos hacinados, muertos, calcinados, hacinados en mil casas anónimas. Solo son cuerpos, solo son cuerpos. Ni una más, ni una más.